qué tal amigos excelente tarde bienvenidos una vez más a este tu canal julio tapia recetas para tu negocio hoy ya te traigo un delicioso pan de elote con elote de caja pero prácticamente este pan se hace solo todo se coloca en la licuadora y la forma de prepararlo está súper sencilla lo vendo muy rápido ganamos dinero en casa sin necesidad de trabajar para alguien quédate conmigo porque te voy a enseñar a prepararlo en un 2x3 vámonos bueno pues para esta receta vamos a estar ocupando dos latas de elote yo tengo estas que contienen 410 gramos con todo y el líquido pero ya ha drenado 195 vamos a ocupar dos y lo que vamos a estar haciendo ahorita va a ser ir a drenarle este líquido que esto no lo vamos a ocupar hay una receta donde se hace un pan de elote semi salado semi dulce pero se utiliza el líquido de las latas quieres esa receta déjame en los comentarios porque te la voy a preparar bueno pues voy a drenarlo bueno ya que se drenó vamos a ponerlo directamente en nuestra licuadora y tengo acá 600 mililitros de leche la voy a agregar completamente también recuerda que todo este proceso lo va a hacer nuestra licuadora así es que aquí vamos a agregar una taza de harina de maíz que yo estoy utilizando la marca más seca que es la más conocida aquí y lo voy a llevar a licuar esto en primera parte porque ya no nos cabe más bueno pues tenemos la primera parte aquí y la vamos a agregar a nuestro tazón y esto para que nos dé oportunidad de pues mezclar los demás ingredientes ahora sí lo siguiente tengo aquí 100 mililitros de aceite de cocina puede sustituirlo por una barra de mantequilla también derretida vamos a agregar cuatro huevos completos también directamente una lata de leche condensada completa completa la lata fue de estas de 375 gramos es la mediana y también vamos a agregar una media crema de 250 gramos o mililitros que es un cuarto de litro ahorita se las voy a mostrar también esta receta es súper fácil ya que todo es en la licuadora vean 250 mililitros y vamos a agregar aquí una cucharada de polvo de hornear royal o rexal como tú le conozcas que son como 12 gramos aproximadamente vamos a colocar también lo que es otra taza de harina de maíz ven en dos licuadas se prepara este pan me faltaba una cucharadita de vainilla oscura ok vamos a licuar bueno pues ya tenemos la segunda licuada vean y ahora si solamente vamos a bajar todo todo lo que tiene nuestro vaso directamente aquí este pastel les va a encantar mucho porque aparte de que queda súper esponjoso nos queda bien rico con el sabor del elote que también nos ayuda mucho lo que es nuestra harina de maíz ok vamos a mezclar esto muy bien vean aquí nada más es incorporar los ingredientes para que no nos vaya a quedar pues muy este dividida la mezcla que quede perfectamente pero básicamente es todo lo que hay que hacer esta es la mezcla que nos tiene que quedar vean esta aguadita esta perfecta ahora si vamos a arreglar nuestro molde básicamente lo que voy a hacer ahorita va a ser engrasarlo de manteca yo tengo manteca vegetal pero tu puedes engrasarlo con mantequilla o manteca incluso hasta manteca de cerdo si no tuvieras de alguna otra ok a este si no se les vaya a ocurrir hacerlo con puro aceite el engrasado porque no nos va a despegar entonces vamos a engrasarla bien entonces ya que lo tenemos engrasado vamos a colocarle lo que es una poca de la misma harina de maíz ok en este caso la vamos a estar utilizando como si fuese la harina de trigo y vamos a tirar el excedente vamos a esparcirla bien ya que lo tenemos de esta manera vamos a vertir toda nuestra mezcla este pastel les va a encantar yo soy fanático fanático del pan de elote o pastel de elote como muchos le llaman también vamos a dar unos golpecitos así para que se salga completamente alguna burbujita que nos haya quedado y ahorita lo que voy a hacer es meterla a mi horno durante aproximadamente una hora pero ahorita te voy a dar el tiempo exacto bueno pues ya salió nuestro pan de elote y tardó una hora con 10 minutos en el horno a 200 grados como ya les había yo dicho y la verdad les comparto que a mí me gusta consumir este pan o comer este pan pues aún calientito así es que solamente lo dejé reposar fuera del horno 25 minutos aún está bien caliente hicimos la prueba del cuchillo y también la prueba de el palillo o sea introducir un cuchillito delgado o un palito delgado y ya salía limpio está perfectamente bien dorado pero si ustedes llegan a ver que mi cuchillo se ensucia un poco es porque acuérdense que este pan es muy cremoso gracias a la media crema gracias al elote pero también pues porque está muy caliente todavía por eso es que notamos que se llega a salir un poco de relleno de nuestro pan que prácticamente viene siendo como tipo migajón pero al estar caliente pues se siente así como cremosito pero ahorita enfriándose toma la consistencia perfecta así es que bueno ya lo voy a ir colocando en estos capacillos recuerden que yo cuando hago cortadillos o este tipo de pan lo coloco en capacillos capacillos para panquecitos simplemente lo jalo un poquito lo alargo y aquí vamos colocando por rebanada vean como está bien cocido y todo simplemente que al estar caliente pues tiende a estar todavía un poco húmedo o cremosito pero es delicioso este pan y la verdad que se vende súper bien la rebanada la podemos dar en un aproximado de 18 y 20 pesos salirnos a la venta con esta receta sé que te va a dar a ganar bastante dinero y lo mejor que no dependemos de patrones sino que nosotros mismos somos nuestros propios jefes ponte a trabajar ponte a hacer algo ya para salir adelante nos vemos en un próximo video más recuerda yo soy Julio Tapia y esto es recetas para tu negocio un abrazo para todos bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!